¡Oh! 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 Aburrido en el bar del hotel Te vi tomándote un café Corriente por toda mi piel ¿Quién eres? Yo quiero saber Si te acercas, corremos a ver Teotras que no me van a pisar Pero te va a conquistar Y nos vamos por todo mundo Yo vine pa' ver Vaticano Pero en mi mente no hay nada sagrado Ni una vez vaya a cansarlo de pecado Cuando esa papi se puso a mi lado Candela Como autor del telenovela Quisiera Me la come en la noche entera Mi corazón Se acelera Y mi cuerpo En candela Yo... 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 Y... Tan más bueno que la pastillante y yo, tengo buen diente Cuando vine buscando el amor, pero yo era una obra de arte La bichita puso color y yo, no puedo dejarte Yo vine acá del Vaticano, pero en mi mente no hay nada sagrado Ninguna vez me haría que hacer otro pecado Cuando ese papi se puso a mi lado Canela, como tu ruta en la novela Y se hará, baila como en la noche entera Mi corazón, pa-pa-pa-pa-pa-pa, se acelera Y mi cuerpo, pa-pa-pa-pa-pa, encandela Tau, baila Tau, baila Tau, baila Tau, baila Tau, baila